Y ya ves lo que nos encontramos en este reto, ¿no? Creo que me lo he inventado, ¿eh? Puedo asombrarme. Ay, qué miedo. ¿Qué? Puedo comprar las palomitas y cola, cola. No me han dicho nada. No me gusta nada. ¡Hola, bimdis! En el video de hoy traigo un reto a mi canal que se basa en comer en máquina expendedora durante todo el día. No puedo comer nada que no sea de máquina expendedora. Por suerte, en la máquina expendedora hay de todo. O sea, yo pensaba que había solo, pues, sándwiches, chuches, patatas, chocolates, pero... Yo me enteré hace poco que había hamburguesas, perritos calientes, y literalmente de todo. Bueno, hace poco, cuando hicimos el video de comiendo 24 horas en comida expendedora. Pero en el canal familia. Que ya lo hemos hecho en el canal familia, pero yo sola, aquí en este canal, no lo he hecho. Así que hoy voy a hacerlo. Por la mañana voy a empezar ya y a ver lo que nos encontramos en este reto, ¿no? La verdad que la otra vez, pues, encontramos de todo. Y la comida estaba buena, la verdad. Y encontramos desayuno, merienda, almuerzo, cena, de todo. Y hay mucho chocolate y mucha chuchis de todo. Así que hoy... Mi familia obviamente me va a acompañar porque tiene que llevarme en el coche a todos lados, a las máquinas, porque van muy a distintas, no van muy solo a una. O sea, yo voy a comer comida en máquinas expendedoras y después ellos se pueden ir perfectamente a hamburguesas a comer. Y cuando yo vea la comida del burger me voy a quedar... A ver, hay hamburguesas, pero no es la misma hamburguesa de la urbe que una hamburguesa de la máquina, ¿no? Pero bueno, nada, espero que os guste mucho. Dentro vídeo. Bueno, acabamos de llegar y es la hora del desayuno y creo que en la estación de autobuses hay una máquina dentro. Creo, así que vamos a comprobarlo. Yo como el inventador. Mi amigo me dijeron dentro, va a ver. Vale, pues chicos, no hay máquina expendedora, así que tenemos que ir a otro sitio. Y rápido porque se nos va a juntar el desayuno con el almuerzo. Acabamos de llegar a un centro comercial y en la puerta hay una porque sé que está aquí, ya he venido más veces. Y yo sé que no sé si habrá desayunos, así que vamos a mirarlo. Tenemos patatas, palmeras de chocolate, muy buenas, ¿eh? Oreos, chisahoy, zumo, hay zumo. Esas son bebidas y ya está, pues como. Vale, yo creo que puedo sobrevivir con lo que tengo aquí. Vale, chicos, este vídeo me va a arruinar porque valen las cosas súper caras. Mira, vale, las palmeras. Uno sesenta, Dios mío. Como te vas a gastar todo el día comiendo de esto, bueno, que voy a echarlo. Y el zumo vale uno sesenta también. Me sale el desayuno casi por cuatro euros, solo el desayuno hoy. Me voy a sentar aquí a comérmelo porque hoy voy a salir a la calle también. A comer la palmera como yo. Siempre me lo como. Primero es esto, ¿vale? Le quito los bordes. Cuando me lo como todo, me como del medio. Si hacéis lo mismo que yo, darle like. No está mala, pero está diferente a la que compramos en tiendas. Está buena, está buena. Me he traído el chocolate. La verdad es que el disfruta no me hace mucha gracia, nunca me ha hecho mucha gracia. O sea, preferiría beberme mi zumo de Don Simón de mandarina, pero en esas máquinas no hay. Así que me tengo que aguantar con esto. Seguro que al final del día voy a acabar con algo de barriga porque todo lo que hay en las máquinas es comida basura, comida pesada. Voy a acabar súper llena también. Bueno, a lo mejor puedo encontrar sándwiches vegetales con lechuga y todo, pero tienen que estar malísimos. Ya pasamos el millón. ¡Buenas! Es la hora de comer ya. Y hemos venido al mismo sitio en el que vinimos cuando hice el video con mi familia porque encontramos un sitio donde había de todo. Había perrito, hamburguesa, lo que he dicho antes. Y un montón de comida. Así que vamos a ir al mismo sitio a ver si sigue echando todo, ¿no? Que yo digo si me hay aquí un montón de tiempo. ¡Mira qué guay! Perrito, hamburguesa, hamburguesa, bocadillo, bocadillo, tortillas. Amburguesa, sándwich. A ver, aquí es verdad que tiene más buena pinta en la foto cuando lo sacas que te viene en la bolsa. Y después tenemos aquí pues las postresillas. Que me acuerdo que de aquí me compré yo una tableta de chocolate esa. Qué buena estaba. Después vendré aquí para... ¡Oh, hay gofre! Voy a pedirme el perrito, yo creo, porque fue lo que me pedí la otra vez. Y me gustó mucho y como me pide algo que no me guste y no me lo coma, prefiero ahorrármelo y pedirme el perrito que además vale súper barato, vale 2 euros. Como la palmera, casi como la palmera. Es la primera vez que voy a pagar con un billete en una máquina pendedora. No lo quiere, eh, chicas. No lo quiere. No lo quiere. No sé por qué no me cojo el billete así que vamos a pagarlo con tarjeta. Una chora tiene su proceso. Lo van a calentar y todo va a salir calentito. Y está ronda, tío. Mira lo que pone. Producto agotado, elija otro, no me voy a dar cuenta, no estoy aquí esperando, no lo vas a hacer, no lo haces. Ahora resulta que no es perrito, tío. Me pido un sándwich. A ver, mira, hamburguesa de ternela, no. Hamburguesa de pollo con queso, bueno, esto podría ser una opción. Pollo emperado, como las del burger, las que yo me pido del burger. Es que no sé si me van a gustar las hamburguesas, así que me voy a pedir el sándwich. Y encima es mi número. El 23. Y ya está, chicos. Está súper caliente, pero súper, súper caliente. Qué mal, tú, ¿eh? Vale, me voy a coger un repulto de esta máquina, me voy a propagarlo con el billete. A ver si me he dejado. Esto sí. Ay, ¿por qué me lo devuelve? Ya. No me voy a dar un número, tío. ¿Te puedo creer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás dando cambio? Sí, me salen a 3 euros de cambio. Porque el repúblico vale 2 euros, pero ¿por qué no me lo das? No me digas. Este reto... Me estoy fallando mucho, ¿eh? A ver. Me ha dado... Ah, no, no. Me ha dado los 5 euros en... Cambio. En cambio. Pero es que no entiendo por qué no van los números. Le pongo el otro número, 28. Es que te iba a quedar la A antes, mira. A 31. ¿Qué? Soy tontísima, tío. Tontísima. Ahora El almuerzo me ha salido súper barato Me ha salido por 3 euros Me ha salido igual que el desayuno, ¿verdad? Bueno, vamos a degustarlo A ver qué tal está esto Tiene mala pinta, pero en verdad yo creo que está bueno Aquí tenemos nuestra mesita y todo Y está como súper blando Tiene jamón cocido y queso Está bueno Un saludo enorme Mis padres ahora se van al burger ¿Por qué crees? Me aguanto yo con mi saludo y tampoco está tan mal Chicos, hemos venido al cine Con mucha gente Mira todos los niños Chicos, saludad Hola Y la María está allí que acaba de entrar al cine Nosotros estamos entrando, acabamos de una peli Y mi madre me ha dicho que las palomitas del cine Son de una máquina esprendedora No son como las del dinero Pero están en una máquina Y la Coca-Cola yo creo que también, ¿no? Hace así y sale ¿Sale una máquina? Voy a ver el burger Puedo comprar palomitas y Coca-Cola Siempre me da miedo entrar al cine El pasillo me da un miedo Una vez vine con mi amigo Y me puse a llevar aquí en el pasillo Porque no era capaz de pasar para adelante Pero luego me da miedo El pasillo, tío Acabamos de terminar la peli Ya hemos salido del cine Y hemos visto la peli de Wonka Por lo que ahora me han entrado ganas de chocolate Así que tenemos que ir a una máquina esprendedora A buscar chocolate ¿Y ahora está difícil a gozar? No, porque ya es la hora de la cena, ¿vale? Yo creo que tendremos que ir a la que hemos ido antes Creo que es la única máquina esprendedora Que hay pues comidas más llenas Como hamburguesas y eso Bueno, hemos venido al hospital Porque aquí hay máquinas esprendedoras Antes queremos ver a hacer algo de cena Para cambiar un poco de máquina Y no hay nada Pero creo que hace falta mascarilla Para entrar Y no tenemos Así que tenemos que pedir Mira ¡Oh! Un grub Y postre Bueno, hay un montón de cosas Micado Papa Galleta Café Mirad, el 23 de nuevo O sea Esto está hecho para mí Grub es lo que yo me como en el Madonna Luma Grub Y este puede desmaquinar panadoras Y después tenemos una frutita Que me la puedo pedir de postre ¿A que sí? ¿Cómo es esa? Y un tableta de chocolate que no hay, chicos Sí, ya pero están los micados Pero es que yo quiero Tableta Tableta de chocolate Bueno, el kit Tabletita Galletita Me voy a coger la galleta esa que no tengo ni idea No la he probado Pero Vamos a probarla Vamos al coche Chicos, me merecen un gran like Que me he colado en el hospital Solo para coger comida Bueno, ya lo he sacado Este grub es de jamón cocido Y queso No tiene pollos Como el de Madonna Espero que esté bueno Aunque no soy muy fan del queso Así que No sé si me gusta mucho No me gusta nada Es que solo sabe a queso Y un montón Porque es que Tiene dos tipos de queso Uno más claro Uno más amarillo El jamón tiene súper poco Se me hace súper frío No me gusta La verdad es que prefiero no comerme Lo menos más que me he sacado aquí Una fruta de postre Que bueno Esto sí que va a estar bueno Tiene manzana y uva Me gustan las dos cosas Así que perfecto Vamos a abrirlo A ver cómo viene Mirad qué gracioso Mirad qué guay Con su palito Para que lo coja Aquí está la manzana Es que no se puede bueno Y la uva Que bueno Es fruta normal Así que me gusta Obviamente Preferiría que me viniera Mi pelo verde Que yo me como siempre Pero bueno Hay que aguantarnos Con lo que tenemos Están muy buenas también Ya estamos terminando El reto La verdad que Ha sido fácil Porque en las máquinas Pues encuentras de todo Entre las palomitas El sándwich que me he comido Las galletas que me voy a comer ahora Que tiene muy buena pinta Y yo Voy a probar la galletita Y ya termino el reto Son súper pequeñitas Y te vienen un montón Que nunca la he probado Yo pensaba que iban a ir tan grande Y mira Son súper minis Ah claro Es que mira lo que pone Chocomimis Esto es súper bueno Pues nada chicos Reto conseguido Sabía que lo iba a superar Porque lo superé Con mi familia Digo sola También lo voy a superar Si os ha gustado Darle like Dejarme en comentarios Que más retos Quereis que hagan Reto, broma Lo que ustedes queráis Y nos vemos En el próximo Vídeo Que asco Tócalo Tócalo Tío Es prendedora no es Es prendedora Es que he dicho Es prendedora No he dicho es prendedora Y ahí había chocolate Tendrá que ir a la cámara Con las dos manos Que se está veniendo Y eso no vea Comía con la cámara así Así que Ya nada Lo grabas tú Y que será tu La vaca que hay de arruina No estoy probando Indoro Mentira